santo es el señor poderoso dios damos gracias al señor en esta mañana por su amor por su misericordia porque no tiene de pie poderoso dios para mí es un honor estar aquí poderoso dios en nc pentecostés radio estoy aquí por la misericordia del señor poderoso dios y rapidito para entrar a la palabra mi nombre es mi osotis mateo poderoso dios mis pastores son natalis y jeremías jiménez y estamos aquí con su permiso poderoso dios y voy a entrar rapidito a la palabra del señor porque me gusta entrar de lleno a la palabra poderoso dios y vamos a estar encontrando la palabra del señor en malcos cuatro treinta y cinco después oramos no para bendecir la palabra porque ella está bendita sino para que el señor sea abriendo nuestro entendimiento poderoso dios sea dando lo que él tiene que dar poderoso dios para que así todos salgamos edificado amén vamos a estar leyendo la poderosa palabra del señor en malcos cuatro treinta y cinco voy a usar el verso treinta y cinco y treinta y seis poderoso dios la palabra del señor se lee en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas poderoso es el señor así que voy a estar orando por la palabra del señor para que sea él ministrando los corazones para que sea el espíritu santo de dios obrando conforme a la necesidad de un pueblo que está sediento por su palabra poderoso dios padre me encomiendo a ti en esta hora espíritu santo de dios toma dominio y control en esta hora de los corazones toma dominio y control padre de mi boca espíritu santo que mientras yo predique padre tú hagas lo que tiene que hacer por tu misericordia que mientras yo predique padre tú salve tú sane tú restaure padre tú aumente la fe de aquel que no tiene ningún espíritu santo de dios que tú te pase en esta cabina mi alma adora dios de una manera especial poderoso cordero santo que sea usted dios mío rompiendo toda cadena mi cristo amado que sea usted llegando al corazón del amigo que sea usted llegando al corazón de aquel dios mío que se levantó sin fe sin fuerza y sin esperanza que sea usted dios mío mientras yo predique rompiendo toda atadura toda ligadura señor que sea usted abriendo el entendimiento espíritu santo que sea usted dando de nuevo de la palabra dios mío que sea usted pasando carbón encendido por mis labios dios y que la palabra se pueda predicar con libertad dios mío porque tu palabra trae libertad tu palabra mi dios es más cortante que espada de doble filo que penetra dios mío hasta partir el los tuétanos padre y la coyuntura mi dios yo sé mi cristo amado y te doy gracias por lo que tú vas a empezar a hacer en esta hora padre santo en el nombre poderoso de jesús de nazaret le damos la bienvenida a todo aquel que esté conectadito poderoso dios yo sé que hoy a dios hablará tu corazón como habló al mío yo sé que dios hoy me ha entregado una palabra poderosa y el que esté escuchando yo sé que no va a salir igual el que esté escuchando esta palabra poderoso dios su espíritu el día de hoy se va a transicionar mi alma adora la gloria de dios en esta hora voy a predicar bajo el tema jesús fue quien lo dijo y en la lectura que nosotros acabamos de leer anteriormente vemos que jesús viene de hablarle a sus discípulos viene de predicarle del sermón del monte un sinnúmero poderoso dios de enseñanzas poderosa pero vemos aquí que cuando llegamos a marcos 4 aparte de la enseñanza poderosa que le estaba enseñando ahora viene él en la manifestación de esas palabras que él le estaba diciendo a sus discípulos el señor ese día estaba predicando y dice la palabra que cuando llegó la noche le dio órdenes a los discípulos poderoso dios de que se subieran a la barca o sea que jesús tuvo todo ese día el día entero predicando quizá agotado cansado sin fuerza lo mejor no comió pero le dio la orden a sus discípulos lo que se alejaran de la multitud y cuando dios le da la orden que suban a la barca para pasar al otro lado poderoso dios mi alma adora dios los discípulos le pidieron la multitud y agarraron a jesús como estaba dice ellos se subieron en la barca pero cuando ellos se subieron en la barca ya jesús le hubiera dado una orden que pasaran al otro lado cuando los discípulos van en la dirección que le está diciendo jesús ellos van bajo obediencia poderoso dios dice la palabra del señor que cuando ellos tomaron acción de lo que jesús le dijo dice la biblia que en medio del mar se levantó una tormenta poderoso espíritu santo de dios pero no cualquier tormenta la biblia registra también en los otros evangelios que fue una gran tormenta y cuando yo me puse a buscar esto escudriñar esto es de esa gran tormenta se cree poderoso dios que era un sismo de un sismo de una categoría poderoso dios un huracán de una categoría de cuatro o cinco que cuando lo vemos que esos huracanes pasan poderoso dios se lleva todo a su paso mi alma adora la gloria de dios pero ellos estaban ahí en medio de en medio de aquella tormenta en medio de la desesperación en medio poderoso dios de que de que los vientos dice que azotaban aquella barca y la biblia registra poderoso dios de cuando esa tormenta se levantó era de noche la la noche sinónimo poderoso dios de oscuridad de de soledad imagínese usted aquellos discípulos atemorizados unos discípulos que sabían de de la pesca sabían del mal ellos sabían dónde estaban pero ellos estaban amedrentados ellos estaban atemorizados porque no era cualquier tormenta poderoso dios que se había levantado mi alma adora la gloria del señor pero lo más terrible y curioso poderoso dios que en medio de aquella tormenta en medio de aquel huracán mi alma adora la gloria de dios en medio de alabanza en medio del temor poderoso dios en medio del espanto en medio de una situación tan difícil ellos pensaron me imagino yo que iban a perder la vida que era su último momento poderoso dios y me llama la atención que cuando ellos están en medio de su desesperación comienzan a buscar al maestro que esté en la barca poderoso dios y cuando comienzan a buscar al maestro la biblia registra que jesucristo estaba durmiendo mi alma adora la gloria del señor y esta gente atemorizada le dicen al señor pero tú no tienes cuidado de nosotros que esta barca se está partiendo en dos el agua se está entrando adentro por poco no morimos por poco poderoso dios perecemos y como es que tú estás durmiendo mi alma adora la gloria del señor yo quiero decirte en esta hora tú que me estás escuchando poderoso dios que cuando antes de comenzar esta tormenta jesús le dio la orden a los discípulos de que cruzaran al otro lado y si jesús fue quien lo dijo mi alma adora la gloria de dios yo quiero decirte que en tu tormenta tú no estás solo mi alma adora la gloria del señor y el señor me ministraba fuertemente hay tiempo para todo poderoso dios pero el señor ministraba mi corazón que hay líderes hay pastores poderoso dios hay hombres con eminencia en este camino que están viviendo ahora mismo una tormenta fuerte pero yo quiero decirte que aquel que dio la orden aquel que te dijo que iba a pasar al otro lado tú vas a llegar mi alma adora la gloria del señor aleluya poderoso es el señor alabado sea tu nombre en medio de aquella escena poderoso dios la biblia registra que jesucristo estaba en la popa dormiendo de la barca y como le decía hace un rato cuando ellos llegaron ante el maestro desesperado una gente que sabían de pesca jesús dormía y yo quiero decirte que si la biblia dice que jesús dormía jesús claro que dormía y yo me pregunto pero como un hombre poderoso dios en medio de una tormenta en medio de una vicisitud poderoso dios en medio mi alma adora la gloria del señor de lo que estaba pasando podía estar durmiendo y yo quiero decirte poderoso dios sabe porque él estaba durmiendo porque él tiene control hasta de la naturaleza poderoso dios él tiene control de ti de mí cuando él de una palabra sobre nuestra vida poderoso dios él no te va a dejar solo él también se va a subir a la barca contigo poderoso dios mi alma adora la gloria del señor la biblia dice que jesús estaba en la popa dormiendo y cuando me puse a buscar y a rebuscar que era esta palabra era un lugar de control yo quiero decirte poderoso dios que en medio de esa tormenta que tú estás viviendo jesús es a catarabashoja jesús está en el lugar de control en medio poderoso dios yo no sé cuál es tu tormenta mi alma adora dios yo no sé lo que tú estás viviendo yo no sé con qué mala noticia tú estás lidiando pero yo quiero decirte que jesús está en su lugar de control que él todavía gobierna yo quiero decirte poderoso dios que cuando dios te llama y te da una palabra y te dice vas a llegar al otro lado mi alma adora la gloria de dios no te va a decir o poderoso dios lo que se puede levantar porque sabes que no devolvemos no echamos el pleito poderoso dios no echamos el pleito no devolvemos cogemos miedo mi alma adora dios él no le dijo por eso él no nos dice cuando comenzamos este camino lo que vamos a atravesar poderoso dios pero llama mi atención poderoso dios que jesús como le decía al principio seguía dormiendo y ellos van desesperadamente y le dicen ven acá y es que tú no tienes cuidado que no vamos a morir tú no tienes cuidado que hasta aquí llegamos poderoso dios tú no tienes cuidado mi alma adora dios de la situación que estamos viviendo tú no tienes cuidado de que no de que no tiene dinero poderoso dios tú no tienes cuidado de mi salud tú no tienes cuidado poderoso dios de mi casa que estamos pereciendo yo quiero decirte de parte de dios en esta hora que él tiene cuidado de ti que si él dijo algo sobre tu casa que si él dijo algo sobre tu vida eso se va a cumplir poderoso dios alabado sea el nombre del señor la biblia sigue registrando poderoso dios que en medio de aquella noche tormentosa o mi alma adora la gloria del señor en medio de lo que estaban viviendo poderoso dios en medio de aquel mal embravecido yo no sé cuál es tu mal embravecido yo no sé lo que tú estás viviendo yo no sé lo que tú estás pasando mi alma adora dios pero yo vengo a decirte que en medio de esa situación difícil en medio de ese huracán que tú estás viviendo mi alma adora dios dios tiene el control y él fue que dijo que tú ibas a llegar a la lucha poderoso es el señor pero llama mi atención que cuando estos hombres poderoso dios se dirigen a jesús jesús se para me imagino de dónde está y cuando él se para de dónde está sabe lo que hizo el señor poderoso dios le dijo al mal y a los vientos poderoso dios aquellos vientos huracanados calla enmudece poderoso dios y la biblia dice mi alma adora dios que los vientos enseguida se calmaron que enseguida la tempestad se calmo poderoso dios sabes por qué porque él con su palabra mi alma adora dios tiene control de la naturaleza porque aún él hizo la naturaleza él con su palabra poderoso dios le dio una orden al mal como le va a dar una orden a tu tormento mi alma a tu tormenta poderoso dios para que cese poderoso dios alabado sea tu nombre lindo en nuestro dios la biblia registra que se hizo grande bonanza la palabra bonanza es que el mal se aquietó la palabra bonanza poderoso dios es que tu situación se va a aquietar pero eso si tú tienes fe eso es si tú le puedes creer al señor yo vine de parte de dios a desafiarte a decirte que no esté triste que no estés amedrentado poderoso dios por la circunstancia que esté viviendo por la circunstancia que esté atravesando poderoso dios porque todavía hay uno que gobierna todavía hay uno que su brazo no se ha cortado no sé si estás enfermo poderoso dios pero todavía hay uno que sana mi alma adora dios no sé cuál es tu situación mi alma adora al señor pero todavía hay uno que liberta no sé si tu situación es financiera alabanza sea tu nombre pero hay un jehová jireque que suple todavía no sé mi alma adora dios cuál es tu lucha cuál es tu lucha cuál es tu batalla pero yo quiero que tú sepas mi alma adora dios que yo veo varón de guerra que él va a pelear por ti y tú tienes que estar confiado poderoso dios alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre o espíritu santo ministra los corazones de esos corazones poderoso dios que van a estar que están en la transmisión y lo que van a estar ahorita papá o ministra sus corazones papá que no hay que temer en la tormenta porque tú fuiste que diste la palabra tú fuiste que diste la orden mi alma adora la gloria del señor la biblia sigue registrando y el señor después que cesaron los viento y vino bonanza vino quietud la biblia registra que el señor le dice a sus discípulos después de ver una serie de enseñanza después de ver una serie de milagros le dice porque ustedes están amedrentados poderoso dios y muchas veces muchos de nosotros actuamos como los discípulos el señor nos saca de diferentes situaciones pero cuando llegan otras nuestra vida nosotros estamos amedrentados como que nuestro dios no tiene poder como que nuestro dios está muerto poderoso dios y yo vine hoy a predicarte de un dios que hace milagros de un dios que hace prodigio de un dios poderoso dios que los vientos le obedecen de un dios que hizo el mal de un dios poderoso dios que formó todo el universo yo vine a hablarte de un dios sublime yo vine a hablarte de un dios grande que todavía hace milagros yo vine a hablarte poderoso dios de un dios que todavía gobierna yo vine a hablarte de un dios que su brazo no se ha cortado poderoso dios yo vine a hablarte de un dios que cuando tú estás angustiado él te dice que aunque pases alabanza sea tu nombre que cuando tú estás angustiado él es tu sustento mi alma ahora la gloria del señor vine a hablarte de ese dios poderoso yo vine a hablarte de ese dios fuerte yo vine a hablarte de ese dios o poderoso cordero santo para que tú agarres fuerza para que tú agarres fe mi alma ahora la gloria de dios para que tú te hagas de chene de esa palabra que un día el señor te dijo y por las situaciones por la tormenta que se han levantado alabanza sea tu nombre tú has menguado mi alma ahora la gloria del señor pero yo quiero decirte que si el señor fue que lo dijo él lo va a cumplir tú vas a pasar al otro lado o poderoso cordero santo de dios el señor le dice porque estáis amedrentado poderoso dios la biblia dice que ellos temieron con gran temor con gran espanto el señor le dijo hombre de poca fe porque ustedes dudaron mi alma ahora la gloria del señor y para esto hay que tener fe porque la fe dice la palabra en hebreos 11 1 en adelante que la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que yo no estoy viendo poderoso dios alabanza hacia tu nombre yo tengo que tener convicción yo tengo que tener fe poderoso dios de cuando dios dice algo de tu vida de cuando dios dice algo de tu casa eso se va a cumplir si fue dios que lo dijo mi alma ahora la gloria del señor pero necesita tener fe dios necesita un hombre y una mujer lleno de fe para estos tiempos violentos que no han tocado vivir que solamente la fe no va a poder mantener de pie él dice en su palabra poderoso dios que si él cuando viniera encontrará fe en la tierra y él anda buscando un hombre una mujer de fe que cuando dios deposita una palabra sobre su espíritu poderoso dios lo crea miren que el mal se levante aunque los demonios hagan masa quitará vasoja aunque los demonios hagan guerra que ese hombre y esa mujer de fe crean a los que dios dijo mi alma adora dios y yo te voy a decir que es un hombre y una mujer de fe un hombre de fe poderoso dios es aquel que a pesar de la prueba escuche bien sigue confiando un hombre y una mujer de fe aunque duro se le haga el camino él sigue caminando como alabanza sin dudar sin dudar sin dudar sin dudar y creer que dios fue que lo dijo que si dios y dijo algo de tu matrimonio poderoso dios aunque los vientos huracanados se levante mi alma adora dios dios va a cumplir lo que dijo sobre tu matrimonio dios va a cumplir lo que dijo sobre ese esposo alabado sea tu nombre dios va a cumplir lo que dijo sobre ese hijo rebelde poderoso dios dios va a cumplir lo que le prometió a tu ministerio mi alma adora la gloria de dios porque dios es un dios de promesa dios es un dios de pacto mi alma adora la gloria del señor quizás si un hombre le hace una promesa poderoso dios no se la va a cumplir quizás si un hombre o un político poderoso dios le hace una promesa a lo mejor no se la va a cumplir pero yo quiero decirte que cuando jesucristo de una palabra la palabra se cumple cuando dios dice algo de ti la palabra se va a cumplir mi alma adora la gloria de dios pero tenemos que tener fe tenemos que tener certeza tenemos que tener confianza de esos hombres y esas mujeres del de dios en el antiguo y en el nuevo testamento llegaron sabes por qué porque tuvieron fe david tuvo fe abraham tuvo fe mi alma adora la gloria del señor todo esos hombres lo complementó la fe y yo quiero decirte en esta hora porque tú estás amedrentado porque tú estás triste en medio de tu tormenta yo quiero decirte que todavía hay uno que gobierna más aquí taraba soja que todavía hay uno que está sentado en su trono que todavía hay uno mi alma adora la gloria de dios que está con nosotros como poderoso gigante que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a quemar y aunque pasemos por el fuego o poderoso dios perdón no nos vamos a quemar ni por las aguas no nos alegaremos poderoso dios porque él fue el que habló él fue que dio la orden mi alma adora la gloria del señor y quiero decirle un punto claro poderoso dios para que no se me pase cuando dios le dio la orden a los discípulos ellos actuaron en obediencia cuando ellos se le levantó esa tormenta ellos estaban bajo la obediencia y por eso es que tenemos que tener cuidado porque muchas veces vamos a andar en la obediencia del señor y se van a levantar esas tormentas en nuestra vida no porque somos pecadores poderoso dios sino porque ya está establecido por su palabra que aún en medio de yo andar en obediencia van a venir circunstancia mi vida pero qué bueno poderoso dios porque jesús no lo mandó solo jesús estaba con ellos en la barca como está conmigo y está contigo refuerza tu fe en esta mañana yo no sé que dios te ha prometido yo no sé que dios le ha dicho a tu ministerio que tú te ves estancado tú te ves como que no crece tú te ves como poca cosa poderoso dios pero agárrate en esta mañana de la palabra yo profetizo y declaro sobre tu vida en esta hora que tu fe aumenta mi alma adora dios que tú te fortalece en el poder de dios que tú te reviste de su armadura aquel que no tenga fuerza yo vine de parte del eterno a decirte come y bebe porque largo camino te resta yo vine a decirte de parte del eterno que tú no estás solo que él dice que va a estar contigo todos los días de nuestra vida poderoso dios alabado sea tu nombre te adoro en esta hora espíritu santo te adoro en esta hora espíritu santo amigo mío te adoro en esta hora paseate en los hogares mientras yo predico tu palabra te adoro amigo mío espíritu santo la biblia sigue registrando poderoso dios que el señor se levanta y le dice porque ustedes están amedrentados porque ustedes están así hombre de poca fe poderoso dios y hoy el señor te pregunta por qué estás amedrentado porque tú no tienes fe en lo que yo te he dicho poderoso dios pero algo llamó mi atención para no salirme de aquí algo llamó mi atención que el enemigo y vamos a llegar a ese punto que el enemigo sabe cuando algo está a punto de acontecer él trae desesperación él trae poderoso dios conflictos él trae muchas muchas tormentas también a nuestra vida para que no para que nosotros no lleguemos poderoso dios a la meta que el señor no 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 estableció yo quiero decirte que cuando estos discípulos poderoso dios iban en esa barca ellos estaban sus ojos estaban aproximados a ver uno de los milagros más grandes que ocurrió en la palabra del señor y yo quiero decirte que cuando dios dio una palabra sobre tu vida cuando viene un milagro mi alma adora la gloria de dios para tu vida sabe lo primero que se va a levantar una tormenta si dios te dice voy a restaurar tu matrimonio sabe lo que va a pasar tu matrimonio se primero se va a romper en dos va a llegar la tormenta va a llegar los vientos huracanados para ver si es verdad que tú y yo creímos a lo que dios dijo cuando dios dice algo sobre nuestros hijos lo primero que va a pasar es que los hijos van a van a van a sumergirse en una rebeldía poderoso dios para ver si es de verdad que nosotros creímos a la palabra cuando dios te da un ministerio poderoso dios mire usted no pega ninguna pero es a ver si usted creyó a la palabra que el señor le dio mi alma adora la gloria del señor poderoso espíritu santo iba a pasar un milagro grande porque cuando si nosotros miramos la palabra después de esta gran tormenta que se levantó el milagro que le seguía poderoso dios es cuando el señor ya terminara de cruzar iba a libertar el demonio de los demonios el demonio ganadero poderoso dios ese hombre atado atormentado con cadena con grillo y yo quiero decirte en esta hora que cuando el milagro grande se aproxima para tu casa poderoso dios esa tormenta se van a levantar si no pregúntale a ese demonio ganadero que cuando dios le iba a salir al encuentro fue que pasó esta gran tormenta en la vida de los discípulos para que ese hombre no fuera libertado oh poderoso dios pero yo quiero decirte en esta hora que si tú estás viviendo una tormenta que si tú estás viviendo momento duro momento fuerte este es el tiempo que viene bonanzo catarabazoja es namanzolimakai ese es el tiempo donde viene grande bonanza para tu casa este es el mire yo no soy gente poderoso dios de emocionar yo soy gente poderoso dios de cuando dios de una palabra a tu espíritu yo te la voy a dar tal como dios la dios por eso yo vengo de parte del señor en esta hora decirte que cuando el milagro grande se aproxima para tu casa los vientos fuertes van a venir pero tienes que agarrarte del señor sabes por qué porque viene bonanza o viene bonanza viene bonanza catarabazoja yo no sé si tú lo puedes creer pero yo lo puedo sentir que viene una gran bonanza mi alma ahora la gloria del señor hay hijos que están en la droga y el señor hoy lo liberta en el nombre de jesús hay matrimonios rotos que hoy el señor oh poderoso dios los restaura en el nombre de jesús de nazaret yo no sé si tú lo puedes creer yo no sé si tú lo puedes creer pero si tú me estás oyendo y está ahí levanta tu mano en fe porque como dije al principio un hombre de fe es aquel que a pesar de la prueba sigue confiando o se levantó juanito yo sigo confiando se me levantaron en el trabajo yo sigo confiando se me levantaron en la congregación yo sigo confiando porque yo tengo identidad yo sé quién me llamó yo sé quién fue que me dijo que yo voy a cruzar al otro lado marcha 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 hoy yo vengo de parte del señor como profeta taribazoja como profeta a decirte que marcha a decirte que en medio de esa tormenta oh poderoso dios tú te remontes como el águila poderoso dios tú te remontes en las alturas y le diga diablo no importa lo que yo estoy viviendo jesús fue que lo dijo jesús fue que lo dijo mira quédate con esta palabra quédate con esta palabra en esta mañana cualquier situación que esté atravesando porque así el señor me lo hacía sentir a un gente fuerte de dios en este camino están experimentando guerra como nunca en su vida están experimentando batallas como nunca en su vida sabes por qué porque mientras más se acerca la venida de cristo la biblia registra que el diablo descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo y sabe sobre quién él va a derramar su ira sobre los hijos de dios que estamos buscando su rostro o poderoso dios yo no sé si usted puede sentir la batalla es una batalla para ayunar una batalla para orar y esa es la ira de satanás que no quiere que nosotros lleguemos pero nosotros vamos a llegar porque jesús fue que lo dijo tu ministerio más se va a expandir porque jesús fue que lo dijo tu familia va a llegar no importa lo que esté viviendo porque fue jesús que lo dijo mi alma adora la gloria del señor yo no vine a predicarte de cualquier jesús yo vine a predicarte de un jesús que transforma vida yo vine a predicarte de un jesús que trae esperanza a los matrimonios yo vine a predicarte de un jesús que todavía sana yo vine a predicarte de un jesús que en medio de estos tiempos manifiesto violento que estamos viviendo el recibir su gloria poderoso dios el recibir su gloria y yo sé que viene un avivamiento de sus palabras yo sé que viene una cosecha pero hermana cristo viene si yo sé que cristo viene y viene ya y yo lo estoy esperando poderoso dios pero yo sé que la vida van a seguir llegando a los pies de cristo yo sé que los familiares que están descarriados van a seguir llegando sabes por qué porque hay una promesa sobre tu hijo y él fue que lo dijo mi alma adora la gloria del señor yo no sé si hay en casita usted puede bendecir la gloria del señor yo no sé si tú le puedes dar gracias por esa pequeña nube que se acerca yo no sé si tú le puedes dar gracias de antemano a dios por lo que él va a ser en tu vida poderoso dios y el espíritu me ministra que hay gente aún después que oiga esta transmisión poderoso dios su espíritu se va a reforzar porque hay gente debilitada poderoso dios a causa de que están amedrentados a causa de que se le levantó la tormenta ponle nombre a tu tormenta poderoso dios pero también ponle fecha de vencimiento porque bien más aquí taraba soja porque viene el que ruge como león a calmar la tormenta aquel que dueño mi alma adora dios de los vientos poderoso dios mire hasta el viento le obedeció a jesús conti más una palabra que ya él depositó a nuestra vida cuanto más poderoso dios no se va a someter la misma palabra a él pero tú tienes que creer tú tienes que creer poderoso dios tú tienes que llenarte de esa fe genuina tú tienes mi alma adora la gloria de dios de llenarte y no de cualquier fe de una fe genuina porque en una ocasión también los discípulos poderoso dios esta gente siempre eran muchas veces igual que nosotros dios hacía grandes milagros grandes prodigios pero a veces yo eran temerosos a veces yo no tenían fe en una ocasión le trajeron un muchacho con un espíritu lunático un padre desesperado y los discípulos no pudieron hacer nada aún viendo los milagros y muchas veces nosotros somos a sí mismos viendo de donde dios nos sacó viendo en donde nos trajo hasta ahora y cuando se presenta una tormenta nosotros estamos amedrentados como los discípulos y la biblia registra que este muchacho no pudo ser libre por los discípulos y cuando ellos llegaron ante jesús le dijeron mira no pudimos parafraseando hacer nada por el muchacho el señor volvió y les reclamó su falta de fe y hoy el señor en esta mañana también nos está reclamando nuestra falta de fe poderoso dios él quiere que su pueblo tenga fe él quiere poderoso dios que su pueblo se levante a creerle él quiere que su pueblo poderoso dios se llene de valor se llene de entendimiento y entienda que nosotros en este mundo no estamos solo que él no no dejó solo poderoso dios mi alma adora la gloria del señor no sé cuánto pueden bendecir la gloria del señor que estamos bajo el tema él fue que lo dijo poderoso dios y cuando leí esta palabra transicionaba mi vida porque muchas veces poderoso dios nosotros estamos en medio de pruebas y situaciones eso esto es a través de pruebas y tribulaciones pero a veces llevan unas pruebas a nuestra vida como que no y nosotros pensamos como que nunca vamos a salir de ella poderoso dios y el señor ministraba mi corazón como le decía al principio hay gente que cree que nunca va a salir del problema hay gente que cree que nunca va a salir de la prueba poderoso dios pero yo quiero decirte que fue jesús quien lo dijo y cuando jesús lo dice poderoso dios él es dueño mire de la tormenta mi alma adora la gloria del señor yo solamente vine a decirte vine como voz del eterno a decirte aquí en esta emisora nc pentecostés radio que te llene de fe poderoso dios que te llene de valor que te llene poderoso dios de la palabra del señor que te llene y piensa en lo que dios dijo de ti no es lo que satanás está diciendo de ti ni de tu familia sino de lo que dios ya dijo de lo que dios estableció poderoso dios alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor sea el señor bendito en esta hora poderoso dios mi alma adora la gloria del señor tú eres santo señor tú eres santo y tú eres digno mi alma adora dios yo puedo ver por el espíritu poderoso dios que hay gente mi alma adora la gloria del señor con situaciones profundas que no pueden hablarlo con nadie poderoso dios porque nada más se le manso lima cae pero que no pueden hablarlo con nadie poderoso dios sabes por qué porque lo pueden juzgar mal o creen que están en esa tormenta por desobediente no poderoso dios pero dios vine a decirte en esta hora que avance que camine o poderoso dios desafía la tormenta mi alma adora dios que le crea el señor el vino a darte nuevo ánimo el vino a darte fuerza como la del búfalo el vino a sanar este si hay algún amigo que me escucha poderoso dios hoy es el día de salvación hoy es el día poderoso dios que tú le entregues el corazón al señor lo 10 tan malo lo 10 tan difíciles cristo viene el mundo está en desesperanza amigo o poderoso dios en el mundo no hay nada mi alma adora la gloria del señor cristo lo es todo no oiga más cristo lo es todo ven a cristo porque ya él viene ya él viene la trompeta están a punto de sonar poderoso dios la trompeta están a punto de sonar cristo está a punto de recoger su iglesia y no te quedes poderoso dios por lo que te puede ofrecer el mundo también aún a los cristianos yo le hago un llamado poderoso dios aquellos que se sienten débil que están debilitados que están luchando poderoso dios que hoy es el día de que tome fuerza hoy el día que te remontes hoy es el día que dios vino a traerte un refrigerio poderoso dios hoy es el día que dios vino a arroparte hoy es el día manso lima canda lima soja que el espíritu santo vino a darte nueva fuerza porque él ponía en mi espíritu que la necesitaría o poderoso dios agárrate del señor del poder de su fuerza portalézate en el poderoso dios porque cristo hoy vino por ti a decirte que avance pueblo y no te detenga avanza pueblo y no te detenga camina en lo que yo te mandé obedece mi a mí poderoso dios camina por fe poderoso espíritu santo de dios o mi alma adora la gloria del señor mi alma adora la gloria del señor o gracia espíritu santo o gracia espíritu santo o gracia espíritu santo por tu palabra gracia por tu palabra gracias señor de misericordia gracias señor porque yo sé que tú estás transicionando los corazones señor aquellos corazones sediento dios tú estás inyectando ánimo pronto señor gracias por tu promesa señor que son verdad sí y amén gracias señor porque una vez más no estamos solos o espíritu santo gracias o gracias porque tú eres el grande gracias porque tú eres el fuerte dios te dice no tengas temor en esta hora porque yo soy que te sostengo de tu mano derecha o mi alma adora la gloria del señor o poderoso cordero santo hoy dios te dice marcha y no te detenga que él fue que dio la palabra sobre ti marcha y no te detenga y recobra ánimo y recobra fuerza no hay que estar amedrentado no hay que estarse volviendo loco por las situaciones huracanadas mire ahora mismo como como anda el coronavirus pero ahora hay otra nueva cepa y la gente no quiere salir de su casa la gente está amedrentada la gente está como si se estuviera volviendo loco nadie se le pega en la calle un desasosiego poderoso dios pero yo quiero decirte en esta hora mi alma adora la gloria del señor que tiene que tener fe en medio de todo lo que está pasando tiene que tener fe porque cristo hallará fe en la tierra claro que va a buscar un hombre que tenga fe cuando llegue aquí a la tierra pero ese hombre es tú y ese mujer soy yo tenemos que llenarnos de fe porque vienen cosas más cosas fuertes aún no es nada lo que estamos viviendo son principios de dolores son cosas poderoso dios que están establecida por su palabra mi alma adora la gloria del señor y es necesario que se vivan pero hallará dios fe en la tierra cuando venga hallará dios un hombre determinado a creerle yo quiero desafiarte poderoso dios y decirte que te llene de esa fe que te llene de esa fuerza que te llene del coraje y te llene de valor poderoso dios y siga lo que dios te está mandando que recobre fuerza en tu pastorado que recobre fuerza en tu ministerio que que poderoso dios que alime tu estaca y siga peleando y no te rinda que no te detenga poderoso dios no importa cuál ser viento no importa cuál ser huracán categoría 8 7 yo quiero que tú sepas poderoso dios en esta mañana que hay uno que gobierna que hay uno que gobierna poderoso dios y que si jesús fue que lo dijo él lo va a cumplir mi alma adora la gloria del señor gracias señor por tu palabra yo sé que hay corazones señor que tú estás ministrando profundamente yo sé que hay corazones señor que tú le diste una palabra pero se quedaron en la tormenta y todavía no han visto nada papá yo te pido que tú lo llenes de fuerza mi cristo amado que tú lo llenes señor amado de sabiduría para esperar en ti que tu padre ponga confianza en sus corazones señor para que ellos puedan seguir creyéndote a ti espíritu santo de dios que cuando tú hablas señor no hay demonios cuando tú hablas no hay malicia cuando tú hablas señor de señores o poderoso dios abro el gran yo soy habló jehová chiré habló jehová de los escuadrones poderoso dios abro el varón de guerra mi alma adora la gloria del señor que cuando dios habla su nombre gobierna poderoso dios alabado sea el señor te doy gracias señor en esta hora yo he predicado tu palabra espíritu santo y sé señor alabado sea tu nombre y sé señor que tú has ministrado los corazones señor yo sé mi cristo amado que a través de este en vivo señor tú seguirás hablando porque tu palabra es espíritu tu palabra es vida señor yo sé lo que tú hiciste señor yo sé lo que tú continuarás haciendo en este emisor espíritu santo yo te doy gracias por todo el que estuvo ahí padre y el que estará para oír esta poderosa palabra señor dale fe dale fuerza dale confianza mi dios amado yo oro padre en esta hora mi dios por la vista señor de mi hermano poderos ponce figueroa jose conce figueroa padre santo yo oro por su vista dios y como yo estoy hablando de ese dios grande de ese dios maravilloso de ese dios que tiene poder si tú tienes si tú estás ahí escuchándome poderoso dios yo quiero que tú haga un acto de fe y te ponga tus manos sobre tus ojos poderoso dios mi alma adora dios porque dios puede hacer un milagro creativo sobre tu vista andalia manso que tú testificarás de la grandeza del señor ponte tu mano en acción de fe y yo profetizo de parte del eterno que tu vista poderoso dios vuelve a su normalidad al avanza hacia tu nombre yo no sé si tú lo puedes creer pero yo estoy en esa unción y creo que dios va a ser el milagro no solamente en tu vista sino en tu corazón viene a aumentar tu fe para que tú puedas creer a lo que dios va a ser ni yo sé que tú testificarás de su grandeza porque el señor hoy vino a sanar tu vista poderoso dios y yo creo en ese dios de poder yo creo en ese dios grande poderoso dios yo creo que por su chaga mi alma adora dios tú vas a ser sano en esta hora glorifica el señor y dale gracia glorifica el señor y dale gracia porque yo creo en mi corazón que está hecho hecho está poderoso dios yo oro a dios en esta hora por tu vida y tiene que testificar de tu vista porque yo sé que dios te la devolvió alabado sea tu nombre no quiero cerrar sin antes darle las gracias al señor por su fuerza o poderoso cordero santo porque yo sé padre que algo tú hiciste mi dios amado yo te doy la gracia señor yo te doy gracias señor por todo el que está ahí mi cristo amado yo te doy gracias padre por todos los predicadores señor que vienen a ministrar tu palabra yo te doy gracias por la bendición de estar en este lugar padre santo yo te doy gracias por estar aquí parada dios mío donde en esta cama soleica tira más soco tarabashanda donde en esta cabina se pueden sentir los ríos de agua viva o poderoso dios donde el ambiente está bueno padre para seguir predicando tu palabra gracias señor gracias espíritu santo de dios porque yo sé que los vientos en muchos corazones hoy van a cesar mi cristo amado gracias por la oportunidad eterno gracias por lo que tú hiciste amigo mío espíritu santo de dios gracias señor gracias espíritu de dios no voy a ser muy extensa poderoso dios porque eso fue lo que dios puso en mi corazón y lo que dios puso en mi corazón eso es eso es traído en esta mañana así que el señor me le bendiga el señor me le guarde sigamos hacia adelante en el nombre poderoso de jesús recuérdate del tema él fue quien lo dijo y si él lo dijo él lo hará porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta solamente tienes que creer que esa situación va a cambiar poderoso dios porque él fue que lo dijo mi alma adora la gloria del señor así que el señor me le bendiga el señor me le guarde hasta aquí ha sido mi parte vamos a seguirnos gozando en el señor siga ahí conectadito no se despegue que lo que viene ahora es palabra siguen las palabras del señor para que este sábado mire usted esté bien edificadito poderoso dios y usted pueda tener esa fuerza esa fe esa esperanza poderoso dios así que sigamos hacia adelante en el nombre poderoso de jesús este tu amiga y hermana mi osotis mateo y para mí fue un honor estar en nc pentecostés radio le doy la gracia poderoso dios al presidente abimael por tenerme en bien estar por aquí que sea el señor bendiciéndolo a él a su familia y hasta aquí ha sido mi parte amén